Mi corazón te sigue extrañando Tu recuerdo me sigue engañando Corazón engañado Sigue sufriendo a mi lado Piensa bien mi vida, ¿qué vas a hacer? Si me encuentro otra, pierdes mi querer Corazón engañado Sigue sufriendo a mi lado El mundo se acaba, mi vida también Vuelve a mi lado, necesito tu querer Ay corazón, ay corazón engañado El mundo se acaba, mi vida también Vuelve a mi lado, necesito tu querer Ay corazón, ay corazón engañado 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 Piensa bien mi vida, ¿qué vas a hacer? Si me encuentro otra, si me encuentro otra, pierdes mi querer Corazón engañado Sigue sufriendo a mi lado, sigue sufriendo a mi lado El mundo se acaba, mi vida también Vuelve a mi lado, necesito tu querer Ay corazón, ay corazón engañado Engañado El mundo se acaba, mi vida también Vuelve a mi lado, necesito tu querer Ay corazón, ay corazón engañado 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 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.